Música Se derrame en cada uno de nuestros corazones, y así cumplamos la misión que el Eterno Padre nos ha encomendado. Te pedimos, Madre, por las almas que aún no han escuchado tus llamados, para que también ellas sean redimidas. Aceptamos tu amor maternal en nuestras vidas. Te amamos, Madre, y en tu doloroso e inmaculado corazón, confiamos y nos refugiamos. Amén. Oración a las llamas del amor del Sagrado Corazón de Jesús Fuego ante el Sagrado Corazón de Jesús Enciende mi alma en la llama de la caridad perfecta, y con ese fuego encendido en mi alma, hazte adoré y rejado. Y lleve el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, obedeciendo su divino querer, pidiendo el Evangelio y cargando la cruz. Amén. Oración que prepara nuestras almas para escuchar la Sagrada Escritura Oh Sagrado Corazón de Jesús Entiende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta, que tu Espíritu Divino, dado a los hombres en Pentecostés, more en mí. Haga en mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil, que reciba la Sagrada Semilla de tu Palabra y de su cruyaciento. Querida Santa Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdame a guardar las palabras de tu Divino Hijo Jesucristo, en mi mente, alma y corazón, y no suba al Reino Celestial sin haber producido una abundante cosecha de amor, redención y paz que tanto necesita el mundo. En vuestros dos corazones unidos, me refuso eternamente, amén. Saculatoria Amado Padre, que el Reino de la Palabra de Dios venga pronto a nuestros corazones. María, Reina del Reino de la Palabra de Dios, ruega por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio a través del Padre Teófilo. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Ahora les voy a llamar con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 16 de octubre. La Iglesia celebra la vida de santidad de Santa Edudicia Religiosa y Santa Margarita María de la Conquilada. La Palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Luca, capítulo 12, del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente, el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que herida una palabra contra el higo del hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de la palabra, el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Ayer nos animaba Jesús a ser valiente a la hora de dar testimonio de Él. Porque Dios nunca se olvida de nosotros. Y lo hace con los pajarillos y los cabellos de nuestra cabeza. Cuanto más con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Hoy nos da otro motivo para ser intrépidos en la vida cristiana. El mismo Jesús dará testimonio a favor nuestro ante la presencia de Dios el día del juicio. Y todavía, otro protagonista en estos nuestros ánimos. El Espíritu de Dios. Así se completa la cercanía del Dios trino. El Padre que no nos olvida. Jesús que se pondrá de nuestra parte el día del juicio. Y el Espíritu que nos inspirará cuando nos presentemos ante los magistrados y altondades para dar razón de nuestra fe. Los que no quieren ser salvados son ellos mismos los que se excluyen del perdón y la salvación. Nosotros ya estamos a tiempo en este camino de vida. Empeñados en ser cada vez más coherentes y libres para obrar, movidos por el Espíritu de Cristo. Por eso para este camino necesitamos hábito. Porque no es fácil. Jesús nos asegura el amor de Dios y la ayuda eficaz de su Espíritu. Y además, nos promete que Él mismo saldrá fiador a nuestro favor en el momento decisivo. No se le dará a ganar en generosidad si nosotros hemos sido valientes en nuestro testimonio. Si no hemos sentido vergüenza en mostrarnos cristianos en un ambiente que cada día se torna más adverso a la palabra de nuestro Señor. En un llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús, un 14 de octubre de 2016, se notice. Querido apóstol de mi Sagrado Corazón, deseo hablarle de un gran regalo de mi divina misericordia para toda la humanidad. Y es el regalo de mi mamá celeste para todos los hombres, hijos, mi madre escogida por designio divino y eterno ha sido la corredentora desde el inicio de la salvación. Cuando se profetizó, se aplastaría con su talón inmaculado a Satanás. Mi madre María la corredentora en mi ministerio salvice, al interceder en la cura de Cana, se reveló la omnipotencia suplicante de mi amada mamá. Y al declararla como madre de los hombres, cuando estaba al pie de mi cruz, será la corredentora sunta al cielo y coronada como reina y madre de todo lo creado. Mi madre María la corredentora de su alma, y esta gracia de María corredentora, es el regalo que salió de mi sagrado corazón, cuando manifesté mi misericordia a los hombres en la cruz. Y es por esta gracia de mi madre que el mundo se salvará, la iglesia se renovará, y todos los acontecimientos anunciados son una clara intervención de mi madre corredentora. Órrenla, como la corredentora y medianera de todas las grasas, les amo y les bendigo, Jesús el buen pastor, que ama a su rebaño, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y sigan pasando un feliz día. Peticiones Ofrecemos este santo rosario, en desagradio, reparación y consuelo, al sagrado corazón eucarístico de Jesús, y al corazón doloroso e inmaculado de María, Por nuestros pecados y los del mundo entero, por nuestra salvación y conversión, por las almas benditas del purgatorio, por el Santo Padre Francisco, Obispo, sacerdote, religioso, religioso, los fieles de la iglesia, extendida por todo el mundo, Por los enfermos, las familias, desconsolados y tristes, madres embarazadas, niños no nacidos y niños abortados, la paz del mundo, conversión de los pecadores. Ofrecemos este santo rosario, en reparación, por esa ley inigua, autorizada en la República Mexicana, Para que nos liberemos pronto de ella, y podamos dar gritos de júbilo, Que triunfe el doloroso e inmaculado corazón de María, en México y en todo el mundo, Por las intenciones de los sagrados corazones unidos de Jesús, María José, y nuestras intenciones particulares. Adoramos con la santa llave de nuestro Señor, la santa llave de nuestro Señor, Por cada llave, querido Jesús, queremos amarte, adorarte, prepararte, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo adoro la llave de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, Permítete que todos mis pensamientos en este día, sean actos de adoración misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo adoro la llave de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, Permítete que todos mis pensamientos en este día, sean actos de adoración misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo adoro la llave de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, Permítete que todos mis pensamientos en este día, sean actos de adoración misma. Sea un acto de amor por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo adoro la llave de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, Permítete que cada paso que debes pedir, sea un acto de amor por ti, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo adoro la llave de tu Sagrada Cabeza, con dolor profundo y verdadero, Permítete que cada latido de mi corazón en este día, sea un acto de amor por ti. A todos los santos que están en mi tierra, a todos los cruces que están en mi tierra, A todos los santos que están en mi tierra, me honra a mi Jesús, Para alabar finamente a tus santos y mamás, y alabarte a ti, en ella y por ella. Renuncie a toda la constación que me saluda en la vida de tu Santo Rosario. Quiero dejarlo con la gracia, como si fuera el último de la noche, De pedirnos de vida y de esperanza y de admiro de caridad. Amén. Como apóstoles de los Sagrados Corazones, que vivimos de llamada, de amor y de conversión, Verdaderos hijos de la Mujer Vestida del Sol, Que amamos a la Iglesia, al Santo Padre. Renovamos nuestra fe y decimos, Creo en Dios Padre, todo poderoso, Que adorbe el cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo y su único Hijo Nuestro Señor, Que fue concebida tu obra y gracia del Espíritu Santo. Vencié de Santa María de mi Cristo, Padeciaba que el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado y más crucificado, Decibía de su pleno, A por perdida, recició de todos los niños, Lleía a los cielos y esa acta, Para la lucha de mi Espíritu Santo. Sólo te lo expresa, De la día de los cielos y la vida de los cielos, Creo en el Espíritu Santo, En la santa de nuestras pastillas, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida de los cielos. Amén. Con este Santo Rosario, Cadena la salvación, Te ataral de la tierra, Nuestro niño y su familia, Y el fuego por la Santa Iglesia, Por el Santo Rosario, Por el Santo Rosario, He visto mis esperanzas, Con esta pobreza alma, Hacia sacanudir sus espacios, Reparo por todo el espacios de la humanidad, Y pido la paz y la conversión para el mundo en miedo, Pedimos por el giro, La gloria en miedo, Por el doloroso, Inmaculado, Corazón de mi vida, Y en la gloria de mi vida, Adelado, Sea el Sagrado, Corazón, Alcalístico de Cristo, Como el doloroso, Inmaculado, Corazón de mi vida, Nuestra Santa Madre, Amén, Sea el Sagrado, Adelado, Amén, Amén, Oramos y meditamos en los misterios de los ojos, La enunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María, Entró el ángel a su presencia y le dijo, Alegra que llena de gracia el sonido está contigo, Evangelio de San Lucas, Que ofrecemos Señor Jesús esta primera decena, En honor de tu encarnación en el Sena de María, Y te pedimos por este misterio, Y por la intercesión de nuestra Santísima Madre, Amén, Que a todos los miembros de la Portela, Amén, Amén, Nos conceda, Profunda, Y verdadera humildad, Gracias, Tu misterio de la encarnación, Decienda de nuestras ánimas, Amén, Amén, Meditamos tu misterio, Meditemos la alianza de los dos corazones, De Jesús con Nuestra Señora, Amén, Amén, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Haga si te volo en la tierra, Tome en los cielos, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestra feuda, Como también nosotras perdonamos a nuestros deidores, No nos detestes caer en tentación, Y líbranos de una vida, Amén, Por María, como la recante Santa Dios, También nosotras perdonamos a nuestros, Por mi Padre, Por mi Padre, Por laión entre y sus seres humanos, Y un único Padre, En el nombre de todos los ángeles, Y de toda su nombre de Dios, Amén, 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 y derrama el efecto de gracia 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 y matur, dado corazón, sobre todo en la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que santa María, vení de gracia, se libera contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu cielo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros todos los pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso y maquilado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que santa María, vení de gracia, se libera contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre de tu vientre de tu vientre de corazón. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre 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 de tu entre todas las mujeres, bendito es el Espíritu del veneno de nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por el entorno de las almas, ruega por nosotros los pecadores y derrama el efecto de gracia de ti con la voz, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que santa María, que en aire de gracia el Señor está contigo, bendito es el Espíritu del veneno de nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por el entorno de las almas, ruega por nosotros los pecadores y derrama el efecto de gracia de ti con la voz, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que santa María, Madre de Dios y Madre de gracia, el Señor está contigo, bendito es el Espíritu del veneno de nosotros. Dios que santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por el entorno de las almas, ruega por nosotros los pecadores y derrama el efecto de gracia de ti con la voz, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, de todos los siglos de los siglos años. Sagrado Corazón Corazón doloroso e inmaculado en la vida, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Casto y amante, Corazón de San José, custodio de los sagrados que nos dones en la vida, de Jesús y de la Navidad, y protector de la iglesia, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Dios que santa María, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego de los pecados, déjame al cielo a todas las partes, especialmente a las más necesidades, que tu divina nos sirve a ti. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. En honor de la visitación de tu Santísima Madre, la caridad para con el prójimo, Amén. Gracias del misterio de la visitación, desciendan a nuestras almas. Amén. Padre Nostro, que se realizan en el nombre de tu Santísima Madre, la caridad para con el prójimo, Amén. Padre Nostro, que se realizan en el nombre de tu Santísima Madre, la caridad para con el prójimo, en nombre de todos los ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui mulieribus, en benedicto fructus ventris tui Jesús. Santa María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui Jesús. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui Jesús. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui mulieribus, en benedicto fructus ventris tui Jesús. Santa María, Madre tecum, benedicta tui Jesús. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui Jesús. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta tui Jesús. Amén. dicta tui mulierdus, et benedicto frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mata el de este, mata el nostre, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, este ser con gracia es tu etua madre, y dolencis et inmaculatis foris, su prestota en humanidad se infunde, nunc et inoramotris mostres, amén. Ave María, tráctea plena, domina estejum, benedicto a tui mulierdus, et benedicto frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mata el de este, mata el nostre, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, este ser con gracia es tu etua madre, y dolencis et limas elas y corris, su prestota en humanidad se infunde, nunc et inoramotris mostres, amén. Ave María, tráctea plena, domina estejum, benedicto a tui mulierdus, et benedicto frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mata el de este, mata el nostre, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, este ser con gracia es tu etua madre, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, su prestota en humanidad se infunde, nunca et inoramotris mostres, amén. Ave María, tráctea plena, domina estejum, benedicta tui mulierdus, et benedicto frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mata el de este, mata el nuestro, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, el canyon, ora pro nobis pecatólicos, el tera predictor en su emangativo, por el dentre, en su animad, ora pro nobis pecatólicos, Ave María, gracia pleno dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto fructus ventus tui Jesús. Santa María, Mater Dei, Mater Mater, por edentis animali, ora pro nobis peccatorius, en efecto en gracia es tu eslami mori, y dolentis et inmaculati cori, tu perrosa humanitaria en el mundo, nunca ignoramos tus noches, amén. Gloria al Padre, Filio, Espíritu Santo, en principio, en nos, en sempre, amén, sécula, séculorum, amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre en la Divina Voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo. Y brinda la grama de amor santo y divino en todos los corazones, amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos reforzamos en ti, amén. Pasto y amante corazón de San José, custodio de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, y protector de la Iglesia, ruega por nosotros que nos reforzamos en ti, amén. Oh Jesús, mi amor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, que lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manos que está de tu vida y gloria, amén. Dios mío, yo creo, adore, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, amén. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, María y José, triunfa en todos los corazones, y venga el reino eucarístico de la divina voluntad. Les amo, salven a las almas, salven a los consagrados, salven a las familias, salven al mundo entero, amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 четыro beso. Ave, 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 adoran, amén. 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 Hail Mary, full of grace the Lord is given to you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. ¡Gracias por ver el video! Holy Mary, mother of God, now and mother, over the gentleness of souls, pray for us in your system, for all the effects of the grace of God, let you know you are. And over all humanity, now and at the hour of our time, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless dark thou among women, and bless thee the truth of God, Lord Jesus. Holy Mary, mother of God, now and mother, over the gentleness of souls, pray for us in your system, for all the effects of the grace of God, let you know you are. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the truth of God, Lord Jesus. Holy Mary, mother of God, now and mother, over the gentleness of souls, pray for us in your system, for all the effects of the grace of God, let you know you are. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the truth of God, Lord Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the truth of God, Lord Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the truth of God, Lord Jesus. Holy prophecy. Hail Mary, true life, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the truth of God,HHH. Blessed art thou among women, and lost is the truth of Amen. Blessed art thou among women, and destroy of God, Lord Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amén. 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 Adoro, espero y te amo. No te pido perdón por los que no creen, adoro, no esperan y no te han dado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. No te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te han dado. Dios mío, yo creo. No quiero preguntarte tu monstruo, no tu ores, no espero darse una chan de la muerte No quiero preguntarte, a mi-te posto, no quiero preguntarte esta a mi-te Amén. 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 Cuarto misterio. Jesús está sentado en el templo Llevará al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor Lucas 2, 22 Te ofrecemos Señor Jesús esta cuarta de cena en nombre de tu Señor La purificación de María Y te pedimos por este misterio y por la infección de nuestra Santísima Madre Gran pureza de cuerpo y alma, amén Gracias al misterio de la purificación Les vientan a nuestros almas, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santo, caro sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga tu seguridad hacia la tierra como el cielo Llama soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudas No nos dejes caer en contra de ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre de todos los ángeles y todos los hombres Y queremos pedirte que seas nuestra madre Como eres madre de Jesús en el Espíritu Santo, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien y de Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Madre nuestra, por Redentora de la Salma Ruega por nosotros los pecadores Y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor De tu doloroso y inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien y de Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por Redentora de las almas Ruega por nosotros los pecadores Y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor De tu doloroso y inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien y de Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien y de Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por Redentora de las almas Ruega por nosotros los pecadores Y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humildad, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en tu madre de tu gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humildad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en el aire de tu gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en el aire de tu gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en el aire de tu gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en el aire de tu gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en el aire de tu gracia, el Señor es contigo. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, Ruega por nosotros los pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cagado por Santo Jesús, venga a nuestro propio reino de Dios, Amén. Dios te salve, atrevece el Cristo que te derecha, en la vida de la Santa María, y su Padre, en la Divina Voluntad, y el triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo las llamas de amor santo y divino, en todos los corazones a mí. Corazón de Dereza, en la Madre de Dios, Ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Dios mío, yo creo, atrevece el Cristo que te ama. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Dios mío, yo creo, atrevece el Cristo que te ama. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Dios mío, yo creo, atrevece el Cristo que te ama. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Dios mío, atrevece el Cristo que te ama. Amén. Dios mío, yo creo, atrevece el Cristo que te ama. Amén. Dios mío, salve a las almas, salve a los consagrados, salve a las familias, salve al mundo entero. Amén. 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 Quinto misterio gozoso, el hallazgo de Jesús en el templo, después de tres días lo encontraron en el templo. Recesión de Nuestra Santísima Madre, la verdadera sabiduría. Amén. Gracias del misterio del hallazgo de Jesús, desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y queremos pedirte que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de ti llama al amor de tu duro Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra con la ventura de las calmas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de ti llama al amor en tu duro de eso en la final de todo el Señor sobre todo la noche Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra con la ventura de las calmas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de ti y bendito es el fruto de tu vientre Jesús llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Espíritu, y bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Sacretísimos corazones unidos de Jesús, María y José Triunfen en todos los corazones y venga el reino eucarístico de la divina voluntad Dios mío, salve a los almas Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros Dios te salve María Dios mío, salve a los almas Dios mío, salve a los almas Dios mío, salve a los almas oh Jesús mío, salve a los almas Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto, a tu doloroso e inoculado corazón, alcanza la Señora la virtud de la Navidad, en eres de gracia, Señor está cumplido, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, aquí clamamos los desgarrados hijos de Eva, aquí suspiramos, viviendo y llorando en este barrio de lágrimas, Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, es una de nosotros, y después de este despierro, muestra nuestro Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh plenérico, oh piadorca, oh dulce santa María, rueda por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor Jesucristo, 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 Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, santísima Trinidad que Él es un Señor Dios, santa María, santa Madre de Dios, santa Virgen de las Víctoras, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divinografía, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Incorrupta, Madre Inoculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Madre de Misericordia, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Madre de Misericordia, Virgen Poderosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Madre de Misericordia, Trono de la Eterna Sabiduría, Madre de Misericordia, Pausa de Nuestra Alegría, Madre de Misericordia, Vaso Espiritual, Caso de Honor, Caso de Honor, Torre de David, Caso de Oro, Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afiliados Auxilio de los cristianos Reino de los ángeles Reino de los patriarcas Reino de los profetas Reino de los apóstoles Reino de los mártires Reino de los confesores Reino de los vírgiles Reino de todos los santos Reino concebido sin pecado original Reino junto al cielo Reino del santo rosario Reino de la familia Reino de la paz Reino del apostolado de los sagrados corazones unidos Reino de los ángeles Reino de los alegrados Reino de los ángeles Reino de los elfos Reino de los łlanos ruido de laIA Reino de los cueldos salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre de sus manos, permitimos que la justicia de la bendición, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Salmo 25 Espero Dios mío, no quede defraudado, que no triunfen de mi interés, no queda defraudado aunque en ti esperen, que no quede que traición os convivir, muerto de tus caminos Señor, que no te quede, muerto de tu alma, guía de mi verdad, expéndeme, tú eres mi Dios, tu salvador, Dios me te espero, acuerdos de Dios, que no te quede adecuado, que no te quede nada, que no te quede adecuado, o quédate en el esperanto y en el deseo de dios de mi paz, acuerdate si íbamos seguro de mi corazón, que no te quede adecuado, no te quede adecuado, Y enseña el camino a los que está viajando, con mucho en la justicia lo que inicia, enseña a su camino, los caminos del Señor son amados y novedades, para que guardes tu aliento y tu excepción. Por el honor de tu nombre, perdona mis cruces por muy grandes deseos, siendo el que sea siempre tuyo, el enriquece el camino y el Dios de mí, el da uno vida feliz en su posteridad para revelar la tierra, el que Dios te confía a sus reales necesitas movimientos, es un beso y es un beso y es un beso y es un beso. En el que Dios te confía a sus reales necesitas, el que Dios te confía a sus reales necesitas, los caminos del Señor son amados y el que Dios te confía a sus reales necesitas, con mucho en mis cruces de mi amor, perdona todo el coste que está bien, entre mis cruces y mis cruces. lo que él me fraude la integridad y la rectitud me guardarán pues el fin se muere con tu corazón oh Dios gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era el infinito, ahora y siempre por los mismos dominios amén gloria al Padre, al Espíritu Santo a todas las inundaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación y se inundaciones Él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios del corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los inmigridos a los campeonatos con maravillanos, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo habría cometido en nuestros padres, en favor de Abraham y su dependencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que surge cual aurora, bella como la luna, recurgente como el sol, imponente como batallones? Ave María purísima, sin pecado original concebida, no va con nosotros que recorremos a ti. Comunión espiritual del apostolado Creo Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven en divina voluntad espiritualmente a mi corazón. Y como ya te recibí, te he hecho fuerte en mi corazón, Tú habrás... Dios que pusiste al recibirlo. Amén. Alma de Cristo, Santo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Sangre de Cristo, Llega de Dios, Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tu llaga, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, es el maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con los ángeles y los santos, te alabo y que bendiga, por los siglos de los siglos, amén. Oración que contiene los anhelos de Jesús y nos une a Él. Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unido, que nuestros corazones latan al corazón, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea único, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucharistía, que consagro mi cuerpo y alma. Amén. 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 He aquí a tu hijo. Quiero ser su siervo. Alejen de mí a Satanás, porque hoy en su nombre renuncio a él. Estierren de mí toda falta de amor a Dios y al próvimo. Háganme su siervo y templo viviente. Los quiero con toda mi alma y solo les pido, ayúdenme a buscar el reino del Eterno Padre y su divina justicia. Y todo se mirará por añadidera. Soy sólido a la eternidad. Amén. Oh Jesús, oh María, salve mi alma y aumente mi amor por tus corazones unidos. Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, dictada por el Padre Pío de Betrugina, el 14 de septiembre del 2014. Queridísimos Corazones de Jesús y María, que tanto sufren y tanto aman, tomen mi cuerpo y mi alma. Elévenme a la Sacrosanta y Trinitaria Gloria. Yo quiero consagrarme a ustedes en cuerpo y alma. Entregar mis obras y mi vida para ser apóstol de vuestros corazones gloriosos. Consagro mi país, mi familia, mis actos, todo lo que tengo, lo que soy y lo que hago. Comprar mi consagración con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la resguardo con la espada de San Miguel para vivir en la divina voluntad, Haciendo, amando, sirviendo, viviendo, entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén. Oración por la unidad de la iglesia y por el ejército mariano de los apóstoles de los últimos tiempos. Madre, une tu amor a mi pequeño amor y derrama la llama de tu amor, llenándonos de esta fuerza invencible para luchar con Satanás y el mal. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, corredentora de las almas, sálvanos por la llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del infierno. Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los errores amenazantes. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del infierno. Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los errores amenazantes. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del infierno. Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los errores amenazantes. Sagrado corazón echarístico de Jesús, doloroso e inmaculado corazón de María, vasto y amante corazón de San José, bendito el reino del Padre. En el principio, el Padre Etero. Creó un jardín. El jardín símbolo de la creación. En este jardín, en esta creación. El de los primeros padres. Pero incitados por la antigua serpiente, y también, desde la libertad, desobedecieron. Y el pecado y la muerte entró a los hijos de los hombres. En este final de los tiempos. En este final de los tiempos. en este final de los años, Y establecer en este jardín, los sagrados corazones de la madre, como nueva Eva. y del hijo como nuevo Adán y a través de la unidad en el amor y en el dolor de la cruz que salga. Estos dos santos corazones reparan el pecado de la humanidad. Y estos dos santísimos corazones, desde este jardín de los últimos tiempos, llaman a los hombres a unirse a esta alianza de amor y reparar. Esta alianza de amor, esta espiritualidad de los sagrados corazones unidos, es el camino hacia la santidad de los hombres y la renovación de toda la creación. Desde este jardín de Jesús y de María. Con amor matrimonial. 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 Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y venida, mi Jesús y la bendición. Amén.